A las 21.03 de la noche se llevó un pico de 2.289 megavatios de energía requerida, que fue el pico histórico. Los días siguen fríos en todo el país, Durazno no escapa a esa realidad. UTE no solo es noticia por los picos de consumo eléctrico, pero para profundizar nos metemos de lleno en el podcast, que hoy irá con un audiograma de Chapa. La represa de Baigorria, ubicada en el Río Negro, en el límite entre el departamento homónimo y Durazno, será renovada por el ente energético. Su presidenta Silvia Emaldi habló de la millonaria inversión. Es una obra de unos 100 millones de dólares y que se prevé que a partir de enero del año próximo sean unos 150 personas que tendrán que trabajar para lo que es el desarmado, armado e instalación de las nuevas turbinas y generadores, que en este momento están en Austria, dado que el consorcio que ganó esta licitación es un consorcio de una empresa de Austria, Andrik Hidro, junto a SACEM de Uruguay. Esta semana, durante la presentación del proyecto de renovación de la referida central hidroeléctrica, la titular del ente energético aportó otros detalles. Todas las tareas en este momento preparatorias para lo que será, a partir de enero del año próximo, la intervención de las tres turbinas. Cambiamos el tema. Luego de algunos cabildeos, 27 ediles dieron luz verde al proyecto de shopping center y remodelación de la terminal de Durazno. El paso dado no significa que la obra empiece de inmediato. El edil Francisco Baleta puso los puntos sobre las IES en la sesión del jueves 11 de julio. La intendencia es una parte procedimental. Ya no se está adjudicando a nadie la licitación. La licitación ni siquiera existe todavía. Fue vista por la comisión para responder su pregunta, pero no está en la etapa de contratación. Aprobada la anuencia solicitada, ahora la intendencia cuenta con la autorización para avanzar en el proceso licitatorio y otorgar en como dato tres padrones ubicados en Avenida Apolo. Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Baez.